Digital Event Experience es un concepto que aúna diferentes tecnologías para ofrecer una nueva experiencia de usuario en la celebración de eventos virtuales o mixtos. Mediante nuestro control de realización, gestionamos cualquier fuente de vídeo, grafismos o cámaras, además de conexiones, componentes en cualquier parte del mundo y con otros sistemas DEX. También gestionamos diversas fuentes de audio y podemos añadir capas interactivas. Una vez mezcladas la imagen y el sonido, lo enviamos todo a Zoom para hacerlo llegar a nuestra audiencia aprovechando la robustez y capacidad de esta magnífica plataforma. Este software de videoconferencia ofrece multitud de opciones de control y personalización, así como una variedad de utilidades que pueden llevar nuestro evento al siguiente nivel. Pero esto es solo tecnología y sabemos que emocionar a la audiencia requiere de mucho más. Trabajo en equipo, ideas originales, creatividad y preparación. Por eso queremos poner a tu disposición la experiencia que nos avala para ofrecerte cobertura en todas las fases del evento, desde la creatividad hasta la ejecución. Pensemos juntos en agenda, organización, escaletas, merchandising, horarios, pruebas. Pero también trabajemos en la creación de contenidos audiovisuales, material de apoyo, diseño y maquetación de presentaciones PowerPoint y todo lo que necesites para hacer realidad tus ideas. Un evento así, aunque virtual, conlleva el trabajo de distintos equipos y toda la emoción del directo. Con nuestro sistema de cobertura, realizamos un seguimiento de todo el backstage para producir una pieza audiovisual que puede ser proyectada para clausurar el evento. Nos encanta trabajar en equipo y seguro que te podremos ayudar a que tu evento sea un éxito. Gracias.